Música Parece genial que existan unos premios como los de la Diputación. Me puso doblemente feliz, más que por el premio de atletismo como deporte, sino por ser en mi provincia. Y la verdad es eso, que estaba entrenando unos días así muy duros y recibir la llamada me puso feliz. Dije, uy, algo he hecho bien para que me llamen. Yo creo que los encantos de la provincia de Castellón es la diversidad en el territorio que hay. Tenemos mar y a muy pocos kilómetros tenemos montaña. Y después yo creo también la gastronomía. Si en algún momento me fuera de aquí a la provincia, tendría que llevarme de una manera u otra naranjas donde fuera para hacerme ese zumo natural por la mañana. Que creo que eso es una de las cosas que diría que me hacen saltar. A veces me cuesta un poco que la sitúen en el mapa. Me cuesta que sitúen la provincia de Castellón en el mapa. Nosotros que somos deportistas, muchos te preguntan cómo es tu lugar en el que ides para entrenar. Si está bien. Entonces yo otra cosa que les recalco para distinguir Castellón, les digo que durante todo el año prácticamente yo puedo entrenar en pantalón corto y en maga corta. Y ellos, claro, dicen, ¿cómo puede ser eso? Creo que el reto es eso, que la gente de otros países sepa situar Castellón en el mapa, por el tiempo, por el clima, porque yo creo que como se vive aquí no se vive en ningún lado de Europa. ¡Gracias!